¿Qué tal amigos? Pues nuevamente regresando al programa del mundo del vino de Pablo García Migoya y bueno pues ahora además de todo con una súper botanita aquí que bueno pues Juan Manuel García el gerente de este precioso hotel La Casona de la China Poblana nos hizo favor de mandarnos con un excelente servicio y bueno pues esas chimichangas, estas molotitos de frijol con plátano y unas quesaditas de queso con unas salsitas que se ven sensacionales, bueno pues esto va a hacer que fluya de una manera mucho más alegre ¿Qué les parece? Vamos ya digo de alguna manera a tener nuevamente bueno pues la presencia de las niñas donde pues la idea es que yo creo que como habíamos comentado en el corte anterior yo creo que muchas de las mujeres que a final de cuentas nos siguen en el programa que son enófilas porque aparte me encanta, déjame decirte y Alejandra tú lo sabes, me encantan las mujeres porque tienen una sensibilidad muy especial para el tema del vino, están mucho más acostumbradas a manejar por ejemplo el tema de los aromas, tienen una sensibilidad mucho más desarrollada y a veces en términos, digamos en términos generales, ya no cuando entras a una especialización pero en términos generales digamos que la captación es mucho más fácil cuando estás hablando de términos de aromas y de texturas, por ejemplo con una mujer que era un hombre y eso ha hecho que por ejemplo el tema del vino en la mujer haya explosionado de una manera sensacional, o sea digo la realidad es que hoy una parte muy importante de los consumidores de vino son mujeres y yo creo que eso además de todo va a ir creciendo mucho más además de todo creo que la mujer hoy ha tomado una autonomía o sea hoy la mujer tiene perfectamente claro qué es lo que quiere pedir, qué es lo que quiere tomar y cuándo lo quiere tomar y de qué manera y a qué temperatura y o sea ha tomado una independencia la verdad muy padre, no sé tú qué opinas al respecto Pues mira yo también sé que en la actualidad hay grandes mujeres sommeliers que porque acabamos desarrollando cada vez más el gusto por lo que entre comillas antes pertenecía a los hombres pero pues en un siglo en donde pues hemos evolucionado en todos los sentidos pues bueno de la misma manera hemos ido abarcando algunos campos que pues aparentemente no nos correspondían pero que pues creo que tenemos la capacidad y de hacerlo ¿no? El tema donde yo creo que por ejemplo la mujer tiene pues digamos una acumulación de experiencia vital mucho más desarrollada por ejemplo es que normalmente la mujer siempre ha estado como más cerca de la cocina, es mucho más cerca de las especies, mucho más cerca de los aromas que se generan cuando tú estás haciendo un platillo y eso aunque no lo creas de niña el estar cerca de la mamá, el estar en la cocina, aunque claro que todos los roles han ido cambiando para bien y para mal, pero a final de cuentas eso ha mantenido que ese desarrollo, ese ejercicio como cualquier músculo cuando tú lo ejercitas en un gimnasio, bueno a final de cuentas es exactamente lo mismo que sucede tanto en el cerebro como en las papilas olfativas y gustativas entonces eso hace que la mujer tenga una, sea próclive de una manera mucho más natural a poder captar mucho más rápido ciertos conceptos cuando estamos hablando de la cata del vino Así es, bueno pues de la misma manera digo relacionando también lo que es el vino con la imagen pues también es que las mujeres tenemos que preocuparnos cada día más aunque tenemos tareas complicadas que hacer porque no nada más tenemos que ser madres sino ahora muchas somos empresarias, entonces tenemos que luchar contra muchas situaciones y parte de eso es que nos mantengamos con una muy buena imagen que siempre tratemos de estar lo mejor presentables posibles aun y cuando el tiempo se nos venga encima hay que intentarlo, hay que hacerlo porque bueno pues tenemos la capacidad y si decidimos de alguna manera y me voy a incluir en dejar de ser mamás nada más que ojo ser mamá no, aunque no esté reconocido en un currículum creo que es una labor muy importante si no es que es la más importante Yo creo que hoy el tema de que no es reconocido yo creo que ya se quedó en un eslogan ¿Tú crees? Muy antiguo, ¿no? Muy pasado Sí, creo que no, creo que todavía nos cuesta un poco de trabajo a muchas mujeres profesionistas decir que somos mamás y ¿qué más haces? Nada, nada más soy mamá, ah bueno entonces no haces nada, ¿no? Todavía no. No crees que eso es un tema que yo creo que ya se quedó, o sea yo creo que eso incluso ha sido como un ataque de mujer entre mujer, ¿no? Porque yo la verdad, lo que yo he captado es que hoy ya el tema, cuando una mujer dice soy mamá, o sea es wow, o sea es lo máximo porque entendemos claramente que la mamá es digamos es el pilar fundamental de digamos de amalgamar la familia creo, creo, digo puedo estar equivocado y no hablo con estadísticas sino es una mera percepción que yo creo que eso, la verdad es que creo que poco a poco ya se ha quedado atrás y que las principales enemigas de eso no ha sido el hombre sino ha sido la misma mujer somos nosotras mismas porque no creemos que no es suficiente y está muy mal, yo lo digo por eso lo estoy externando porque debemos de volver a retomar ese tema del de ser madres es muy importante, no sentir mal y seguir adelante y seguir estudiando y seguir preparándonos y mantener una imagen positiva y para adelante, ¿no? ¿Quién escoge el vino cuando vas a cenar con tu esposo? Pues regularmente él ¿Regularmente él? ¿Por qué? Pues porque, digo no, aquí voy a ser franca, a mí me da mucha flojera ver las cartas y ver la carta de vinos entonces prefiero, y eso es personal, me da flojera, entonces yo le dejo a mi esposo que decida eso Y además le das un gusto, ¿no? Digamos que es una especie como también como de, ¿no? Digo Necesita algo, aunque sea Bueno, pues sí, pues sí, pero digo no lo quiero balconear aquí, estamos entre nosotros pero por lo menos que diga, bueno, pues ya me dejó escoger el vino y de una vez la carta y ya Total, a mí no me quita nada, ¿eh? O sea, correcto, normalmente el privilegio está ahí, pero la realidad es que, bueno, yo creo que y veo, ¿no? Y aparte me encanta que cada vez la mujer participa mucho más en la toma de decisiones de la hora de escoger un vino, tanto en el restaurante como de comprarlo en el mostrador de una tienda o en el anaquel Esto es maravilloso y a mí me encanta, me encanta porque ya platicamos Y bueno, pues a final de cuentas yo creo que este tema es apasionante porque nos hemos dado cuenta tanto por el programa pasado como ahora, como el arte, como la moda, se van entrelazando con el vino o sea, vamos entendiendo que son parte de la humanidad y entonces a final de cuentas las cosas que son comunes, que están viajando, viviendo, evolucionando cerca del hombre no importa que se tengan diferentes formas, no fondos, llega un momento en el que se cruzan Yo creo que es el tema de la moda y del vino Y bueno, pues yo quiero que nos adelantes un poquito lo que va a suceder en el próximo corte, Carlos por supuesto Alejandra, donde ya nos vamos a enfocar mucho más directamente al tema de la moda con las niñas Claro, pues vamos a platicar algunos tips Como hemos mencionado, cada mujer es única y vamos a darles algunos tips para las características que tengan algunas y decirles, bueno, esto te va muy bien y esto no te va tan bien Entonces, es hacer ese maridaje, hablando del tema O sea, quiere decir que le vas a decir, bueno, al tipo A invertido, te recomiendo esto al A normal, te recomiendo esto, al X te recomiendo esto, etcétera, etcétera Así es, sí, vamos a darles esos tips importantísimos para que precisamente destaquen toda su femenidad, su belleza y podemos disfrutarlo y bueno, tenerlo Que ellas además de todo se sientan contentas, ¿no? O sea, que se sientan seguras, porque yo creo que, digo, tanto en el caso del hombre como de la mujer el hecho de que tú entres seguro a cualquier circunstancia o sitio pues eso hace que, por supuesto, tu desempeño sea mucho más eficiente en el ámbito en el que tú quieras, digamos, ubicarlo, ¿no? Así es, así es Estar en un grupo en donde nos sentamos seguros y donde participemos también Yo creo que eso es importante Y la realidad es que estamos nosotros también, bueno, pues deseosos de conocer también sus inquietudes Saben que pueden escribirnos a través de nuestra página, por supuesto, de Solera, Solera Sommelier Es nuestra cuenta en Facebook Hagan todas sus, bueno, pues sus inquietudes Pueden hacerlo también a través de la página El Mundo del Vino de Pablo García Migoya Todas las dudas, si quieren que abordemos algunos temas muy específicos en el tema del vino Pues háganoslo saber Nosotros la realidad es que estamos encantados de poder, de alguna manera, bueno, pues llegar de una manera mucho más directa a ustedes y sobre todo en los temas que ustedes van buscando de una manera pues más vertical y que a final de cuentas, pues a nosotros nos llena de gusto porque pues este es realmente el trasfondo de este programa el llegar a generar un conocimiento mucho más práctico, mucho más sencillo mucho más coloquial ya lo hemos platicado mil veces nosotros estamos alejados de ese tema, de esa vanidad que ha rodeado al vino durante muchísimos muchísimos años que me parece absurdo me parece totalmente banal y donde hoy lo que queremos despertar es un auténtico y genuino gusto por disfrutar el vino se hizo para disfrutar disfrutarlo en un ambiente disfrutarlo con amigos aquí no se trata de tratar de generar ni elegancias ficticias ni tratar de escalar digamos posiciones de una manera totalmente irreal entonces bueno pues ya lo saben este es mi comentario escríbeme yo te voy a contestar eso te lo aseguro y bueno por lo pronto vamos a un corte para entrar ya directamente después ya con las niñas y el modelaje chau 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 chau